El taller integral de actuación TIA de Maniglia Shembori cumple 10 años y lo celebra con los referentes actorales más influyentes de Latinoamérica. Este 2 de mayo le toca a Facundo Arana, quien en una charla amena nos contará de su vida, su carrera y el proceso que le tocó transitar en el camino de la actuación. El conversatorio será en la Sala Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina a las 20 horas. Inscríbete en www.tia.edu.py barra postulación.